Primero me hizo callar y ahora señas de que cante y que piale un consonante de la milonga al sonar el hijo del Olimar trata de encender un leño y en este acento pequeño con natural sencillez cantará el de 33 con el payador sauceño Compartiendo el mismo sueño, corriendo en el mismo cauce está el payador del sauce con el bardo limareño vamos a poner empeño de este fogón que precisa una trova, una sonrisa por sobre el tiempo que pasa para que queden las brazas aunque la cubran ceniza Más no la habrán de cubrir, la patriótica proclama es como una eterna llama que en el tiempo no ha de huir y aquí puedo discernir apartando los misterios y con un sumo criterio que el payador fecundiza él le canta la sonrisa y está con el rostro serio No vengo a hacer propaganda a un dentrífico esta noche y no me haga ese reploche si mi sonrisa no anda pero el silencio comanda yo me voy entusiasmado con un recuerdo sagrado que siempre estará presente y es el de toda esta gente aquí en la rural del parado pero ya que a cantar vino ni se achica, ni se agranda y no hace una propaganda a una firma del colino y dice el 33 sino agradeciendo las palmas no voy a perder la calma más decirle se precisa que piense que la sonrisa es agua clara del alma la sonrisa en gracia suma tal vez que sea el agua clara más si la imagen lo ampara debiera decir la espuma en donde el canto se suma por eso digo que el canto es lenguaje sacrosanto y el agua clara tal vez como una lágrima es cuando es del pueblo ese llanto más no quiero hablar de llanto yo quiero hablar de alegría compañero le diría mientras que la voz levanto y me entretengo entre tanto cada palabra se suma no le haré volar las plumas a este payador del sauce a veces pienso soy cauce y curbelo es una espuma la espuma que es singular también eso se precisa porque al fin es la sonrisa de las olas en el mar no me lo puede negar pero digo simplemente que aquí lo espera la gente de que muestra su destreza y aquí a nadie le interesa el que sea uno sonriente que la sonrisa en el mar es espuma y lo recobre una sonrisa salobre que no pretendo dejar yo lo debo de ayudar mientras que la lura pulse y ojalá de que se impulse queridísimo amigo mío porque en el mar o en el río la sonrisa siempre es dulce dejemos ya ese tema que puede caer pesado aquí en la rural del Prado sin tener ningún problema defendamos otra emblema para decir simplemente con este canto presente y en pago de vuestras palmas permanecer en el alma cariñosa de esta gente si es que a usted no le interesa la sonrisa en su dominio se ve que ha perdido el niño que le dio tanta nobleza más mi hermano su entereza debarlo con su destino le dice el treinta y tresino encopla al discernir que si lo puedo seguir indíqueme usted el camino vamos caminando juntos por senderos de poesía cierto que es una porfía tal vez cada contrapunto más si no varía el asunto sale el contrapunto malo esta verdad le propalo aquí en la rural del Prado si haya usted tan porteado que chancho curtido a palo la verdad que lo pregono le abro las puertas del rancho si quiere carnar y el chancho hoy no va a dar con el tono y esta razón le pregono mientras levanto la voz ya la gente lo escuchó con la guitarra encordada que en amores y pa' allá José siempre me ganó y que es ganar y perder si los dos ya somos viejos y con los mismos espejos debemos las cosas ver cumpliendo con un deber vamos con la vida en paz mirando el camino atrás digo y lo digo en mi paso porque el triunfo y el fracaso son dos palabras nomás creo que palabras no son digo en el arte que ejerzo porque palpita el esfuerzo en la voz y el corazón no sé si tendré razón en la milonga sentida para decirle enseguida en un verso repentino atrás de cada camino se va dejando la vida y ese es el triunfo mejor del pueblo que nos reclama no es el éxito la fama es de la gente el amor lo piensa así el payador porque digo aquí orientales con mis décimas cordiales voy a decirle enseguida son las cosas de la vida más profundas y más reales entonces como decía dos palabritas no son capaz que tenga razón como las conjugaría yo voy tras la luz del día en mi sencillo cantar y me he sabido jugar hondamente satisfecho con la guitarra en el pecho por mi patria y por mi hogar creo que también lo he hecho no sé por qué me reprocha y sus reproches derrocha ya hondamente satisfecho con la guitarra en el pecho pienso yo que desde ayer buscando un amanecer por las glorias de este suelo que también José Curbelo ha cumplido su deber yo nada le he reprochado tan solo en cada renglón moría la situación de vida que transitado hondamente emocionado con la milonga paisana la palabra se desgrana ilumine su conciencia y bríndeme la experiencia que está cantando en sus canas eso es lo que estoy brindando creo lo sabe la gente que canto sinceramente cuando estoy improvisando por lo duro y por lo blando he planteado mis razones y mis firmes convicciones sin derecho, sin revés que sepa el de 33 lo dice el de Canelones y en verdad te felicito mientras que por rimar lucho y con el alma te escucho cuando levantas tu grito los años de jovencito nos vieron siempre sencillo sin cambiar mucho de trillo y peleando canto incierto con el estuche algo abierto y muy vacío el platillo más seguimos con afán como la historia lo narra lindo es ganarse a guitarra siempre el cotidiano pan los sueños vienen y van y las cosas se pregonan sueños que no se abandonan y que desde el alma entran cuando dos viejos se encuentran los recuerdos se amontonan hermanito las heladas no han enfriado los trinos me acuerdo de andar camino en noches y madrugada caer a tu ranchada en una forma genuina donde tu madre divina que en el pensamiento brilla con chorizo y con tortilla nos prendía la cocina una económica leña que ya el tiempo la llevó y mi madre se marchó pero hoy el hijo que sueña en respetar esa enseña ese rumbo tan prolijo sueña con ese amasijo donde quiera, donde cuadre lindo es recordar la madre y un privilegio del hijo yo también le canto a ella con mi tristeza tal vez que se quedó en 33 y después se hizo una estrella pero sigo por la huella y acordate Che José que canto y le cantaré con un placer infinito a costa aquel egardito y aquel negrito Pelé esos eran compañeros con nosotros empezaban y sus sueños maduraban en esas noches de enero ahora recordar los quiero por eso van mis destellos que son del alma los sellos y esta guitarra que trina en décima repentina cuelga un recuerdo por ellos y también querido hermano viejo refugio oriental el que fue fundamental para estrechar nuestras manos y el hondo canto paisano que su sencillez desglosa y que ha dado tanta cosa en el centro o en el llano aquel bendito hermano que era el gran Gavino Sosa ya ven que al fin concordamos y no era ese contrapunto tan hondo ni era el asunto con que los dos aquí vamos la mano nos estrechamos porque esa ha sido la idea y no sabe la platea porque buscar contratiempo nos queda muy poco tiempo para gastarlo en pelea yo no sé si poco queda o que quedará bastante o es que es tan solo un instante la luz la vida y la idea más López no lo pelea en esta improvisación diapasón a diapasón cuando la milonga elevo hermano siempre te llevo latiendo en el corazón vamos a unir los latidos al compás de la milonga su acento aquí se prolonga hondamente convencido como quien canta en su nido como quien canta a su suelo por un rumbo paralelo te los recuerdo en el tope quedan memorias de López y memorias de Curbelo José Silvio Curbelo Juan Carlos López en esta hermosa payada de contrapunto con estos dos amigos como siempre dejando todo sobre el escenario adelante ¡Gracias!